Busquen al pensamiento, en tanto antiguo renacerás Se trata de olvidar, se trata de no ver Un deseo más que mil olvidar Cuando te amas, pero dónde estás Busquen al pensamiento, en tanto antiguo renacerás Se trata de olvidar, se trata de no ver Un deseo más que mil olvidar 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 Un deseo más que milumbar Un deseo más que mil olvidar Un deseo más que mil món Un deseo más que mil obligar Ustedes, en batería, Lucas Hernández Ustedes, en batería 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 ¡Gracias!